Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria. Arrancamos en la barriada de Sarchal, una barriada donde nací y donde me he criado, donde hay muchísimas personas trabajadoras y humildes. Una barriada donde el señor Viva vuelve a mentir y vuelve a engañar a los vecinos y vecinas año tras año. Prometió un mega aparcamiento, justamente aquí detrás de donde estaréis vosotros, que se ha convertido en un descampado. Ahí no hay aparcamiento ni hay nada. Luego tenemos detrás, a mi espalda, la antigua cárcel de mujeres, donde el Partido Socialista en los presupuestos del 2021 o el 2022, no recuerdo bien la fecha, incorporamos una partida económica para la reforma de la antigua cárcel de mujeres, que tampoco ha cumplido. Por tanto, una barriada más que incumple las promesas del señor Viva. Y luego podéis ver que se está acometiendo una pequeña obra, tanto en la parte de arriba, de la urbanización Monte Hacho, como la barriada de Sarchal, que es una partida económica que los socialistas incorporamos en los presupuestos del 2022, de 3 millones de euros para el asfaltado, para el cableado y para la acometida de aguas puibulares. La pequeña obra que se está haciendo es gracias a los socialistas. Arrancamos el lunes porque vamos a hacer puerta a puerta, lo arrancamos aquí, vamos a hacer puerta a puerta, vamos a hablar con los vecinos, vamos a darle las soluciones que tienen los problemas de su barriada, que una de ellas es el aparcamiento, es el grave problema. Os lo digo de primera mano porque sigo teniendo muchísimas familias que viven en la barriada de Sarchal y lo sufren día a día, incluso lo sufren personas con movilidad reducida, como mi hermana. No tienen aparcamiento, el servicio público no quiere pasar a la barriada porque no tienen donde dar la vuelta. El servicio de emergencia tampoco puede pasar en muchísimas ocasiones. Por tanto, el señor Viva se tiene que poner las pilas y a trabajar, aunque yo creo que ya le quedan pocos días, ya mejor que no haga nada, porque lo haremos nosotros a partir del 29 de mayo. Otro de los problemas que tiene esta vivienda es la visión de la tele, no ver la tele. La parte última no tiene cobertura ni ver la tele y el señor Viva tampoco se ha preocupado nunca porque estos vecinos y vecinas puedan ver Antena 3, Tele 5, todos los canales de la televisión, sin embargo no lo ven. Tienen que contratar digital personas que son muy vulnerables y que no pueden hacer efectivo el pago todos los meses y tienen que hacerlo porque si no, no tendrían televisión. Y es una de las cosas que también se tiene que preocupar el señor Viva. Y bueno, arrancamos el puerta a puerta para prestarle la solución a los problemas que tiene nuestra ciudad y también quiero anunciar que en unos instantes nuestro asesor de prensa, nuestro compañero Javier, os va a mandar un vídeo de la forma tan sucia que tiene de trabajar el señor Viva, el Partido Popular y todo su equipo a la hora de pegar los carteles en los paneles. No sé si lo habréis visto, que incluso se bofan con un vídeo, grabando un vídeo, pegando carteles encima de los demás candidatos, sobre todo del mío. No entiendo la visión política que tiene el Partido Popular, que Vox se está yendo de rosita y se ha centrado solamente en el Partido Socialista. Pero no solamente él, como dije la última vez, sino también en Mdicé y Ceuta ya. A mí, sinceramente, se lo digo a todo el equipo, a mí me alegra muchísimo que se enfoquen en nosotros porque está claro que están asustados, está claro que tienen miedo y está claro que saben que vamos a ganar las elecciones el día 28 de mayo. Entiendo, por tanto, que usted se compromete a que el aparcamiento de Versalchal se va a hacer. Yo me comprometo, conforme lleguen los 100 primeros días, arranque el primer aparcamiento que está ahí enfrente, arranque la construcción y antes de que termine el año, ya esos vecinos y vecinas casi puedan disfrutar o puedan disfrutar de ese aparcamiento. Pero no solamente eso, también me comprometo a poder construir aparcamiento dentro de la barriada. Usted piense que hay personas con movilidad reducida, y se lo digo de primera mano, que tengo una hermana con movilidad reducida que vive al fondo de la barriada. Entonces, si mi otro hermano, que es la que cuida de ella, o cualquier vecino que cuida de esa persona que no es dependiente, tiene que aparcar aquí y bajar a la persona que tiene capacidades diferentes o movilidad reducida hasta el final de la barriada, imagínese el trabajo que le cuesta. Por tanto, yo me comprometo, no yo solamente, todo mi equipo nos comprometemos a hacer el aparcamiento aquí, pero también buscar la fórmula para que el aparcamiento en el interior de la barriada, que las hay.